En principio estamos haciendo lo que sería la bajada a la calle, lo que llamamos territorialidad y tener presencia concreta en los puntos en donde hoy por hoy, estando en temporada de verano, puede llegar a haber una afluencia de público y de personas que tengan intenciones de interiorizarse sobre lo que hacemos, sobre las soluciones que podemos brindar, orientaciones, asesoramiento, tanto en empleo como en las cuestiones de trabajo. Hacemos paradas en distintas localidades de acuerdo a un programa que establece nuestra ministra, la licenciada Mara Ruiz Malek, y tenemos por suerte el agrado de que nos comparte el tiempo nuestros funcionarios provinciales como director provincial, nuestro coordinador de delegaciones, entonces la verdad que estamos intentando hacer que la gente cuente con nosotros en principio para también contarle que tenemos nuestra presencia todo el año en la delegación regional. La gente lo toma bárbaro, hemos tenido un montón de consultas, generalmente siempre con las reservas de cuestiones conceptuales, de trabajo de temporada, cómo va a ser el fin de la temporada, qué debería hacer un trabajador cuando está por terminar y qué generalmente le piden la famosa renuncia para cobrar. Bueno, nosotros acá tenemos abogados y asesores que orientan a la gente, no se busca el conflicto en sí mismo, al contrario, siempre en nuestra vía de la conversación y la conciliación es la respuesta para muchas cosas. Hay una muy buena plataforma en la web y lógicamente correos electrónicos y todo en nuestra página del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia de Buenos Aires. Lo fácilmente googleable y obviamente tenemos física nuestra delegación en la localidad de Mar del Tuyú, estamos abiertos, tenemos nuestras líneas de comunicación de 8 a 14 y situaciones de emergencia, un 0800 también y cualquier cosa que se pueda requerir, trabajadores y trabajadoras de la zona.